Tengo que ir al segundo día a pasear, quedarse al otro día, porque ir y venir al mismo día me amanecer. Ahí a los historias que van a estar aquí. ¿No está aquí o no? ¿Me dañita hacia abajo? ¿Lleva hacia atrás ahora ya que hay? ¿Cómo pasa? Ahora hacia allá. Vamos a irnos, vamos para allá. ¿Te voy a estar acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya que mire. ¿Ahí ya lo está girando? Sí, mire. ¿Ya ahí está todo? Sí, sí, ya está girando. Mira ese es el lago. Ah, ese es el lago. ¿Y se vive? ¿Y para allá o para arriba? ¿Ya lo va a girar para allá? Tome, mamá, eso que tú se quiere grabar. Yo estoy llevando para allá. ¿Cáestos es el lago? A ti, amigo. ¡Gracias! ¡Van! 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 ¿Dónde están los chinos? En una casa. Esas son las columnas que veo allá. Conquillado Luisito. Están ellos ahí. Ahora vamos a mirar a nosotros. Las columnas que ven a... ¡Ay! Ahora la abuela le dio por tirar pies. Mira, aquí estamos nosotros. No, él vuelve acá. Aquí. Está muy alto. Sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí ya le perdió, papá. No, miren. Ya, ahí viene. Espacio, pero ahí viene. Está bajando. Julio, me toca traer. Está muy pesado la vida. Sí, lo hacía. Lo pasamos, compa. Ahí viene bajando rápido, que le duele el cuello. ¿Puedes caer cuando está así o no? No, no quiere ir para acá. Me toca darle vuelta a casa. Arrasa. Llega un olor a feo. Sí, ahora sí me dio. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está y me toca darle el formo de... Este está muy grande. ¿Qué se hizo? Ahí viene. A lo aquí. Yo creo que el que lo ve irá es un avión. Ah, miren, miren. Está aquí está. Está muy pesado el... Hermófera. Ahí tiene que ya bajar. Ya empezó a bajar. ¿Batería? Sí, está alumbrando rojo. Ah. ¿Se descarga o no? Sí, ya se va a descargar. ¿Y cuando se descarga? ¿Se puede venir así? No, no, pero cuando se descarga... ¿Se puede venir así? ¿Se puede venir así? No, pero no, pero cuando se descarga... ¿Ahí ya la está girando? Sí, creo que no. Sí, sí, ya está. Miren, ese es el lago, miren, ese es el lago. Ah, ese es el lago. Si te vives. Sí. Y para allá, para arriba. Ya la va a ir al cuello. ¿Quién está bajando? Sí, está bajando. Va a aterrizar. ¡Sos es jodidos, miren! ¡Dalee! Está viviendo mucho aire. no está entiendo los solos yo no está en donar lo que intenté ayudar y fue peor advirtiendo que ya está en lo que está bajo batería es que se mata solo Gracias.